Vamos a jugar a la verdad, vamos a jugar a la verdad, vamos a jugar a la verdad, vamos a jugar a la verdad. Figura miserable revestida, de genio envenenaste, mi sangre enloqueciste, mi empeño. Figura miserable, revestida de genio Envenenaste mi sangre, enloqueciste mi empeño Paula, pero Paula Vamos a jugar a la verdad Paula, ay, pero Paula Vamos a jugar a la verdad Si tú eres libre de amar en la vida Esa es una verdad Y no puedo querer a quien no me quiere a mí Es otra verdad Pero qué es lo que está pasando aquí 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 Paula, pero Paula Vamos a jugar a la verdad Paula, ay, pero Paula Vamos a jugar a la verdad Paula, pero Paula Vamos a jugar a la verdad Paula, ay, pero Paula Vamos a jugar a la verdad Si tú eres libre de amar en la vida Esa es una verdad Y no puedo querer a quien no me quiere a mí Es otra verdad Pero qué es lo que está pasando aquí 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 ¡Gracias! 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 Me vienes a hablar de equilibrio completo cuando en el fondo todos somos todos somos imperfectos Cuidado ponlo puro o estarás en rabia puro desde que eras chiquitico respirabas aire impuro todo pa' atrás aquí nada en exceso te pasa toda la vida controlando tus sesos todo pa' atrás aquí nada en exceso te pasa toda la vida controlando tus sesos Mayombe ¡Majombe! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.